Música Con fin hemos llegado a la casa de Marucci Esto va a ser interesante Voy a dejar el sitio Bueno, me voy Sí, tío Marina Ruth Mira ¡Qué burro! Con fin hemos llegado a la casa de Marucci Vamos a abrir los regas El bufón Madre que han pedido estos niños Cintia Esto va a ser interesante Voy a dejar el sitio Vamos a empezar por aquí Perfecto Este está Otro niño Vamos a ver Qué nos ha picado Marina Madre mía Sí señor Esta niña sí que sabe pedir Y qué letra más bonita Bueno Vale Haré más espacio Por aquí Genial Bueno Vamos con el otro Esta familia es muy grande Mamá y papi Naluchi Madre mía Esto sí que es interesante Vale Como se han portado muy bien Concedido Bueno Siguiente carta De Luís Vale Pues aquí vale Me encanta hacer magia Vamos a ver Que tenemos por aquí Ruth Pero si Ruth Es su primer año En las navidades Pues va a tener Unos regalos muy especiales Nos veremos mucho tiempo Ruth Pues Ruth Para ti Para ti Ruth Todo esto Bueno Como esta familia Se ha portado muy bien Vamos a ver Qué tengo más en el saco Oh Una bolsa Esto se lo voy a poner A Luis Este A Luis Que tenemos por aquí Muy bien Pues esto se lo voy a poner A Marina Este otro Se lo voy a poner A Luis Y este otro Se lo voy a poner A Cintia Muy bien Oh Que me gustan Bueno 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 Eh Qué hay aquí Madre mía Qué manjar Miren lo que tiene Vamos a ver Un poquito Muy rico La familia Que te ha de comprar Cosas Bueno Tengo que repartir Más caras Bueno Me tengo que ir Así que ser buenos En estas navidades Y en todas las divas Siguientes Bueno Bueno Me voy Sí Tío Marina Ruth Mira Corre Pero bueno Chicos Pero qué gritos Son estos ¿Por qué grites tanto? Pero si es que mirad Chicos Y todavía es de noche ¿Pero qué es todo esto? Hugo Si ya pasamos a tocarlos Por aquí Qué guay Qué guay Acá los scones tenemos Eso es que nos hemos portado muy bien Ja ja Qué bueno Oh no Pero bueno Papi damos la luz Este hay que verlo A lo grande Esperar Vamos a ver Si en el buzón Mágico Están las cartas Está abierto Está abierto Está abierto Mira si contiene alguna carta Vamos Vamos No hay nada No hay nada Ha cogido las cartas Igual nos ha conseguido Todos los deseos Y queríamos de regalos Bueno 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 Pues todo vamos a ver Vamos 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 A ver A ver ¿Será? 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 Vamos ¿Qué? 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 Que bonito ¡Qué bonito! ¡Que bonito! Ni si hay algo dentro Ni si hay algo dentro A ver A ver A ver No sí yo A ver Ábrilo Ábrilo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Abre, corre! ¿Qué? A ver, ¿qué hay ahí? ¡Colomero! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola, qué lindo! ¡Oh, gracias! ¡Hola, papi! ¡Qué bien! ¡Me ha dado un euro! ¡Más, venga! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos! ¡Sí, tía! ¡Sí, tía! ¿Te habrás portado bien? ¿Te has portado muy bien? ¿Tienen todos los hermanos que te ayuden un poco? ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, sí, tía! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Es Diana y Roma! ¡Los niños de YouTube! ¡Del canal que te encanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito libro! ¡Qué bonito libro! ¡Es Diana! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! A ver, a ver Luis, quieres ir abriendo los tuyos también Vale A ver, primero este Un balón Hola, qué chulada Un balón de harita Un bolso popi Hola, qué chulo Un bolso para meter dinero Este A ver, también este ¿Qué es eso? Un bolso de unicornio Una mochila De unicornio Por sobre Hola Qué bonita Qué bonita Este Este Esto Un espada Un bolso Para guardar las llaves ¿Qué pasa? Un llave Hola 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 Mira que me lo quiero Te ha traído a Papá Noel Voy a coger este Hola Qué bonita Qué bonita Qué chulada Hola ¿Qué es eso? Este está duro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Slime Slime ¿Qué? Una maleta de slime ¿Qué? ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué bonita es! ¡Hola! ¡Fifa! ¡Guau! El que te faltaba para presionar Hola Hola A ver Cintia Te dejo algo más Papá Noel A ver A ver Hola Una bolsita de chuches A ver qué trae Qué bonita A ver Te la abro A ver Voy a abrir No sé qué me queda Voy a abrir este Y ahora Es mi turno A ver Un malo Que luce Un malo Va a Play 4 Que luce A ver Voy a meter por este ¡Hernalde Pautos! ¡Guau! 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 ¿Qué es eso? Ahora Este ¡Hala! ¿Qué pone? Tenía Marina ¡Uy! ¿Qué será eso? ¡Ve a abrir este! A ver Luis ¿Qué es eso? A ver Marina ¡Un fútbol de Playmobil! ¡Hola! ¡Un fútbol de Playmobil! ¡Mira! ¿O ver? ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Un fútbol! ¡Qué chulada, ¿no? Sí ¿Te lo esperabas? No Marina No puede Tú lo habías pedido, ¿eh? No Voy a abrir El sobre mundial también ¡Uno! 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 ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A ver, apretando, apretando A ver, apretando Allí En el trabajo, si quieres Vale Porteo de España A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué chulos los cromos! A ver, ¿y este? Marina, a ver qué la toca Marina ahí Marina, quiero ver el mando un momento más cerca A ver ¡Hola! ¡Hola! Me encantan esos dos colores ahí unidos en el mando Es muy bonito ¡Un llavero! ¡Les voy con la mochila con las llaves! ¡Voy a abrir el esquema grande! ¡Ay, qué bonito cómo pesa ese, ¿no? A ver Si pesa mucho, puedes dejarlo en el suelo mientras ¿Qué es? ¡Una televisión! ¡Oh! ¿Sabes que tú querías? Sí, para salir a partiditas, ¿eh? Luego echamos un Fortnite, ¿eh? Vale ¡Luz, venga! Vamos a hacer estos regalitos, ¿quieres? ¡Vamos! ¡Ven, que te ayudo! ¡Bien! ¡Es su primer añito de regalos! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡A ver qué haces! ¡Toma, papá! ¡Abrelo! A ver, voy a ver Tengo uñas ¡Toma, dientes! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Oh! ¡Ay, una cazadora para Roo! ¡Oh! ¡Una cazadora para Roo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Martín! ¡Es tu primer añito abrido regalitos con tus hermanos, con tus papis! ¡Papí! 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 Es como un Simon, ¿no? Sí Ruth ¡Hola! Bueno, bueno, ¿qué hiciste? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, ¿quién te ha? ¡Ru! ¡Ru! ¿Qué es, cariño? ¡Es bonito! ¡Bien! ¡Qué chulo! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Atro! ¿Hay más? ¡Tienes! A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola, qué chulo! ¡Dame esto a mí! ¡Ay, no me duele! ¡Ah, no hay escribirlo! ¡Oh, no pide a esto! ¡Vamos a ver! ¡Bueno! ¡El Samsung Galaxy A53! ¡Wow! 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 ¡Un pedazo! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Yo creo que chulada! ¡No! ¡Cómo mola! A ver... ¡Qué bien! ¡Papiruchis! ¡Wow! ¡Una funda para el móvil! ¡Qué bonito! ¡Cómo mola! ¡Qué chulada! ¡El color azul como a mí me gusta! A ver... ¡Papiruchis! ¡Otro! A ver... ¿Qué se da? ¡A ver! ¡Protector de pantalla para el móvil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Más! ¡Cada vez son más pequeños los regalos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Y qué es esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Wow! ¡Un llave de pisos planes! ¡De Tony Story! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira! ¡¿Y sabe?! ¡Sí! ¡Papiruchis! A ver... ¿Qué es esto? A ver... ¡Ey! ¡Mira! ¡La cadabra que me gustaba a mí! ¡Sata! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Familia! ¡Nanuchita! ¡Qué chistra! ¡Ponete! ¡Qué chistra! ¡La televisión! ¡Ahhh! ¡De 55 pulgadas para nuestro dormitorio! ¡Sí! ¡Qué dios la tele grande! ¡Me se ha portado este año santa muy bien! ¡Sí! ¡Qué grande! ¡Qué guay que ganas tengo de poner Rayberlo! ¡Gual de cosas que tenemos que hacer de nuevo! Bueno, pues ahora toca... ¡A mí! ¡Mamá! ¡Eh, mami! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Qué es? ¡No, no, no, no! ¡Puede ser! ¡No! ¡El Samsung S20! ¡El Samsung Galaxy S22! ¡Toma! ¡El Samsung Galaxy S22! ¡Eso es que te has portado muy bien, mami! ¡Sí! ¡Puede ser videos y tu pelo sin vlogs y todo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mola! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Qué ilusión! ¡A ver! ¡Parte comprar una! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Parte comprar una! ¡Sí! ¡Parte comprar una! ¡Juntas aquí es como a mamá! ¡Me gusta! ¡Otro! ¡Vamos a verlo juntas! ¡No, no! ¡Para aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Para! ¡Para aquí, por aquí, por aquí! ¡Para aquí, por aquí! ¡Para aquí, por aquí, por aquí! ¡Claro! ¡Una garra móvil! ¡Mira! ¡Guau! ¡Una fuerza! ¡Una fuerza! ¡Me gusta llevar el bonito bando! ¡Fenomenal! ¡Sí! ¡A mano, tía! ¡Otro! ¡Me gustan mucho las bolsas! ¡Aquí donde te hay, muy bonito! ¡Sí! Este Papá Noel ha estado, vamos, sembrado. ¡Uf! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Juntas! 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 Para que se agarren detrás de la carcasa! ¡Juntas! ¡Mira! ¡Que vi unos cuantos! ¡Hola! ¡Vi unos cuantos para que me dueren! ¡Juntas! ¡Paparlada ya ha dejado para preparar para todo el año! ¡Ah! ¡Continuamos! ¡Vamos! ¡Juntas! ¡Que esta temprado! bien el protector de pantalla hay más mira por aquí espera Karina que te ayudo guau todos tenemos un llavero un llavero de Straczyns de la serie que a mi me encanta si otro hay más si que se aporta bien hay más y más si pone Mami Luchy Mami Luchy que es eso? genial cargador cargador que pasa que los nuevos móviles de algunas marcas ya lo tienen cargador toma ya toma ve que chula hola que chula mira es imantado si uy que chulada que chula guau que bonito ya lo meteré aquí que yo también he llegado fuera a Ena si tienes mucha página mami tengo muchas ganas de hacer fotos tengo muchas ganas de hacer cosas madre mía con ese teléfono vas a hacer muchas cosas eh me encanta papá nuez ha portado muy bien conmigo también que es espera eh claro a ver hay otro familia Analuci blog que será que será aquí se ve aquí 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 juntas es blanco duro como blanquito es una otra familia a ver claro lo que coleccionamos mirar mirar lo que coleccionamos siempre clan genial es verdad coleccionamos los clans si me coleccionamos todo el clan el Halloween el Halloween y aquí que ha venido de regalo es que no se ve bien lo vale chicos ah 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 tranquila 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 espérame 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 mirar que ahí está mirar que bonito a mí Luis cariño toma que que las coleccionamos oh por la mesa hijo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí voy a abrir eh a ver vamos a quitar la etiqueta wow wow que bonito que chulada a ver a ver es un ventilador mirar la cintiácara mirar que muy buena cara cintiácara bruf le ha gustado la piruleta mágica le ha gustado la piruleta mágica yyyy bueno pues ya está no espera guarda esto voy a hacer un poco voy pegatinas 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 de kokemon eeeh 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 eeh eehh que es que hemos tapurado tanto pues hemos tapurado tanto las cosas que mirad te has dejado un regalo mira vamos a ver la música de tinta que me tiene para que se lo abra oh perdón, perdón oh es un anillo oh yo quiero que me pongas a mi logo un anillo no mira, mira soy pegatina de Pokémon hola de Pokémon es mío ay que bonito es un pegatino vamos a ver el regalo, faltaba este a ver que es que es eso te han traído un edredón te han traído una bolsa vale vale pero bueno que es lo que pasa esta mamá tengo un regalo hola espera pausa hola si tiene muchísimas pulseras sonido me encanta me ha ganado que mira a ver, a ver hola una cazadora de fila que bonita es es un pluma parecido no me encanta ver las cosas en unos momentos felices que compartes con amor que tal la música de Mimo sin feliz navidad hola chicos a todas las familias amigos que hayáis pasado una noche buena fantástica mágica y que vuestros años se cumplan que hayáis pasado una noche muy bonita con vuestros seres queridos que papá y muero se ha traído muchísimas cosas que juntos en familia paséis unas bonitas navidades unas bonitas felices fiestas y ahora que paséis una feliz navidad y un próspero año nuevo bien feliz navidad con la Ruth adiós nos vemos el próximo adiós el próximo el próximo pulseras hola un poco de este uy que es esto son gorros o algo de eso ¿y esto para que será? uy no hay un libro no hay un libro es papel es color mira mira hola mira Tintia son bolsas son bolsas hola toma que hay más hay más anillos anillos a la mochila todos Ruth a ver el tuyo uy que bonito tu cariño tu mamá Ruth 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 ¿te gusta cariño tu primer añito de papá noel? bien hola hola es para vender para comprar chuches es para comprar chuches papi ah vale para comprar chuches para comprar ¿y tus chuches? ¿dónde están tus chuches? para la tienda la tienda vamos mira estas son mira chuches un huevo papá noel ah que guay a ver que hay un rey mago un paraguas una botella y un una moneda y un de Kinder que guay un huevo Kinder mirar el collar de Cintia y de Marina van enganchados con imán para Cintia para Nina ¿cuál te gusta a ti? ¿cuál quieres tú? ¿este o este? este vale ¿lo abrimos? sí vamos a ponerle vamos a poner a Cintia en su collarcito es muy bonito a ver mirar que bonito hola hola que bonito a ver Cintia estás preciosa toma el de Marina Marina es tuya gracias a ver pontele Marina siempre estaréis unidas a ti mira mira que bonito hola el Jinja sí yo le tengo pero me tienes sí me tienes unido ¿qué fue del viaje? de Santander en la playa eso es ahí fue ese collar en el millón de aquí sí no 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 yo y yo me